¡Eso! 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 Tú nos dices que te concentras Pero en el cine más hablando de la verdad No hay nada por él sin miedo ni recorrer De aprender con los puntos absorben Ya que solo a todos los parques todos son Para todo esto, para los sentidos son Sin parar, nunca más con la risa No quiere sentir lo que está pasando No hay nada que dar con un cachorro ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!